El mundo vive tiempos oscuros. Así lo ha anunciado Human Rights Watch en el informe anual que ha presentado en Berlín, un documento en el que la organización ha denunciado la situación de los derechos humanos, especialmente en América del Sur. El director ejecutivo Kenneth Roth aseguró que el mundo vive tiempos complicados, aunque la resistencia está cobrando fuerza en las instituciones y en la calle. La organización tildó también de avance la movilización de nuevos actores que se han atrevido a sacar adelante y condenar la cuestión de las violaciones de los derechos humanos en Venezuela y Nicaragua. El informe se centra especialmente en la crisis venezolana, un trance político, económico, humanitario y de derechos humanos que la organización considera que no hace otra cosa que anteriores a animar a los venezolanos a luchar. Una huida que convierte en casi imposible cualquier posibilidad de vuelta. Algunos podrán obtener el estatus de refugiados, otros no, pero lo que es seguro es que afrontarían serias dificultades si regresaran a Venezuela y necesitarían así urgentemente asistencia humanitaria en los países a los que han emigrado. Brasil es otro de los países del subcontinente que más preocupan a Kenneth Ruff, quien denuncia el gran riesgo que supone la llegada de Bolsonaro a la presidencia, un hombre al que él mismo ha denominado el Trump de Brasil. La violencia doméstica, los ataques xenófobos y el crimen organizado son algunos de los problemas que más preocupan a la organización, sobre todo en lo que a Venezuela, Brasil, México y Nicaragua se refiere. En definitiva, una situación que atenta contra los derechos humanos y que preocupa a Human Rights Watch y a gran parte de la ciudadanía mundial.